Un choque, quedaron todos los autos amontonados. ¿Qué pasó con ese colectivo de la Lía 12? Bueno, chocó a cinco autos que estaban estacionados. Los arrastró, los arrimó. Sí, el chofer del colectivo se descompuso. Perdió el control del vehículo. Personal del SABE trabajó para poder sacarlo porque había quedado atrapado. El chofer fue derivado al hospital Ramos Mejía. También una pasajera fue derivada al hospital Argerich con una crisis nerviosa y traumatismos leves. Atención, porque hubo otros cuatro heridos que no tuvieron que ser trasladados. Además, el colectivo volteó un árbol. Mirá la imagen. Bueno, los arrastró como si fueran hojas. Entre Ríos y Constitución.